bueno, ahora para resolver este vamos a hacer la misma aplicación de la fórmula de Moab siempre la misma historieta, no hay mucho para inventar acá si quieren usar este sitio pueden ingresar este problema de la siguiente manera pueden decir que lo que ustedes buscan es un z elevado a la cuarta tal que sea igual a menos 8 más y ahora tienen que poner 8 por la raíz cuadrada de 3 cuidado como escriben eso, pueden poner así 8 por si ponen simplemente SQR que es la función SQRT que le da la raíz cuadrada de 3 les va a tirar, no 4 soluciones, sino 8 soluciones ¿por qué? porque cuando yo pongo esta función SQRT este sitio considera que la raíz cuadrada puede ser tanto positiva como negativa entonces voy a tener un dolor de cabeza porque me van a aparecer demasiadas soluciones considerando que esto puede ser positivo o negativo lo que tienen que poner es lo siguiente abs, que es una función que me devuelve el valor absoluto de SQRT de 3, esto es raíz cuadrada de 3 valor absoluto por i poniendo simplemente esto funciona la otra posibilidad es reemplazar todo esto por el valor 1.73 y lo que corresponde a la raíz de 3 háganlo para poder verificar que coinciden los valores con lo que yo hago acá es un sitio muy muy útil este para verificar todo lo que vamos a hacer sobre todo en los próximos ejercicios que son más trabajosos de verificarlos a mano bueno, vamos a plantear primero esto que es este W fíjense que tengo menos 8 en la parte real y 8 por raíz de 3 supongamos que es una cosa así ahí aproximadamente esto no está a escala esto sería 8 raíz de 3 esto sería 8 y acá tengo el módulo de W siempre están dando valores que uno los debería ir reconociendo sobre todo para los argumentos como hace eso a fuerza de ejercicios bueno, yo voy a calcular ahora el módulo de W módulo de W es raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 8 raíz de 3 al cuadrado que era 64 más 64 por 3 256 y esto es 16 o sea que este módulo de W es 16 y ahora voy a buscar el argumento el arco que corresponde a esto que yo lo voy a dibujar por acá el argumento de W el argumento de W es el arco coseno de parte real de W sobre el módulo de W arco coseno de menos 8 sobre 16 o sea menos 1 medio para esto tengo dos posibles soluciones cuando el coseno vale menos 1 medio lo que equivaldría a 120 grados que es 2 pi sobre 3 o acá es simétrico hacia abajo porque el coseno estaría por acá no está bien dibujarlo acá porque esto no es una circunferencia de radio 1 pero bueno yo represento acá la componente real ¿si? sería el simétrico de este son 360 menos 120 240 o sea 4 pi sobre 3 ¿cómo decido cuál de estos dos me sirve? podría hacerlo directamente mirando el signo de esto si mi complejo W fuese este su componente imaginaria sería negativa pero resulta que acá es positivo entonces elijo el de acá arriba esto es W o sea que el argumento es directamente este con ese análisis está perfecto descarto este si no tendría que agregar que el argumento de W es el arco seno de la parte vaginaria todo eso es válido esto también bueno ya tengo lo que necesito ahora planteo la fórmula de Moir de Moir Z sub K con K igual a 0 1 2 y 3 será la raíz n del módulo de W por coseno del argumento de Z más 2K por pi sobre n más i por el seno de la misma expresión no la escribo porque ya a esta altura la he repetido cientos de veces así que empiezo Z sub 0 es la raíz cuarta de 16 que es el módulo de W por el coseno de el argumento de Z es 2 tercios de pi más 2 por 0 por pi sobre 4 si más i por el seno de este mismo ángulo esto lo saco y me queda 2 tercios dividido 4 2 doceavos de pi o sea que es la raíz cuarta de 16 es 2 2 por e a la i pi sobre 6 y simplifico acá 1 sexto ya tengo la primera raíz pi sobre 6 es el equivalente de 30 grados o sea que la primera raíz va a tener radio 2 y ángulo de 30 grados esto es Z0 como son 4 raíces a partir de acá tengo que definir un cuadrado o sea que las otras raíces Z1 Z2 y Z3 tienen que ser los vértices de un cuadrado iba a decir de un cuadrado regular cuadrados irregulares no hay o sea es un polígono regular de 4 lados o sea un cuadrado vamos a ver cuánto nos da las otras raíces Z1 es igual a 2 por el coseno de 2 tercios de pi más 2 por 1 por pi ahora 2 pi sobre 4 más y por el seno de este mismo ángulo me queda 6 más 2 8 tercios de pi dividido 4 o sea que esto es 2 por e a la i me quedaría 8 sobre 12 acá y 8 sobre 12 es 2 tercios de pi 2 tercios de pi es 120 grados fíjense que está bien porque acá tengo 30 grados para la primer raíz le sumo la cuarta parte de toda una vuelta que son 90 grados y llego a los 120 grados Z2 Z2 será 2 por el coseno de 2 tercios de pi más 2 por 2 por pi porque ahora acá vale 2 dividido 4 más y seno esto es 4 pi por 3 son 12 más 2 14 pi sobre 3 dividido 4 me queda 2 por e a la i son 14 doceavos de pi y por último Z3 es 2 por el coseno 2 por 3 por pi sobre 4 me queda 6 por 3 18 más 2 2 por 3 6 saco como un denominador 3 18 más 2 20 tercios sobre 4 de pi o sea 2 por e 20 sobre 12 5 sextos de pi simplificado a ver está mal eso dije 20 sobre 12 si divido por 4 me queda 5 tercios 5 tercios de pi muy bien ahí estaríamos en las 3 son 4 perdón en las 4 raíces si quiero verificar puedo ver que la diferencia en los argumentos tiene que ser pi sobre 2 o sea el ángulo este de 90 grados ahí si hago 2 tercios de pi menos pi sobre 6 me queda 4 sextos menos 1 3 sextos de pi que es un medio de pi si hago 14 14 sobre 12 pi menos 2 tercios de pi me va a quedar como un denominador 12 12 dividido 12 a 1 menos 12 dividido 3 4 por 2 8 y esto me da por pi 6 sobre 12 pi que es lo mismo que un medio de pi ahí están esas son las respuestas correctas ante la duda prueben de hacerlo de esa manera con ese sitio muy bien hasta el próximo programa perdón hasta el próximo video